Raúl Monegro, vocero del Falpo en San Francisco de Macorís, se refirió este martes al hecho donde durante el acto solemne por la celebración del Día del Poder Judicial, fueron apresados varios jóvenes por supuestamente lanzar heces al edificio de la Suprema Corte de Justicia. Que esos jóvenes que hicieron esa acción o participaron en esa actividad en el día de ayer no son parte del Falpo. Hace unos ocho años que fueron separados de nuestra organización y han seguido autodenominándose Falpo y en determinado tiempo hacen cosas para adjudicárselo como Falpo. En segundo lugar, creemos que eso no son actitudes ni son la trayectoria de nosotros como Falpo. Nosotros no compartimos esa acción, respetamos el derecho que tiene cada quien a hacer lo que quiera. Sí entendemos también que la justicia ha sido un poco complaciente en cuanto a los casos de corrupción y eso produce acciones o desesperaciones o locuras como las que se cometieron en el día de ayer tirando excrementos hacia el palacio o el edificio de la Suprema Corte. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.